de la literatura a la realidad. Bueno, la literatura también es realidad, es de otra manera. Jorge Ramírez, ¿cómo estás? El presidente de Coparmex León se encuentra con nosotros. Porque bueno, prepararon un, hablando también de ediciones, prepararon un texto muy, muy importante, muy interesante, un esfuerzo, unas propuestas para los candidatos a la gubernatura, pero que se puede extender también a los diferentes puestos de elección. Jorge, bienvenido y gracias. Arnoldo, muchas gracias. De hecho, no son solamente enfocados a los candidatos a la gubernatura, estamos viendo también al alcalde, al presidente de la República, a senadores, a diputados y a todos los candidatos de elección popular. Realmente no es otra cosa sino externar nuestras preocupaciones, pero siempre señalar es corto. Entonces nosotros más bien lo convertimos en propuestas. tratamos de hacer que este documento no solamente fuera un señalamiento de las áreas de oportunidad, sino también el que desde la opinión de los organismos de la sociedad civil pudiéramos encontrar soluciones concretas. ¿Cómo podemos de alguna forma solucionar un problema como tal? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos en cada una de las propuestas? Se prepararon, le dieron tiempo a esto, porque luego surgen ideas muchas veces en el contexto de las campañas, pero no se concretan, no se concretan en decálogos. Esto es una cosa más armada. De hecho, comenzamos a trabajar en noviembre. La primera sesión la tuvimos en la Comisión Ejecutiva de la Coparmex. Después tuvimos una reunión en el Consejo e invitamos a participar al Consejo de Coordinación Empresarial. Con mucha apertura y con muchas ganas se sumaron. Hicimos talleres en la Cámara de Calzado, en Ampic, con las mujeres empresarias. Empezamos a juntar información. Participó Canadevi. Todas las organizaciones. Después fuimos vinculándonos al Estado. Sumamos a las Coparmex y a las Canacintras de los Estados. ¿La información para el diagnóstico? ¿Dónde lo tomaron? ¿Fuentes oficiales? Sí. De hecho, son puras fuentes oficiales. Ahí la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con sus sociólogos, nos hizo un pequeño introducción. También estuvieron trabajando jóvenes empresarios en darle forma e hicimos un diagnóstico. De hecho, fue complementado por gente de la Universidad de Guanajuato que ya hicieron un documento un poco más completo que va a ser la referencia para el debate. Pero a fin de cuentas, sí juntamos información, toda información con fuentes oficiales y de ahí hicimos un detalle de la problemática. Entonces, primero evaluamos qué cosas tenemos bien, qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas de plano están muy mal. A ver, platícame a grandes rasgos cuál es la visión de Guanajuato desde el punto de vista de las organizaciones que se reunieron para este esfuerzo. Pues es una visión de claroscuros. Si bien es cierto, Guanajuato es uno de los motores de México. En los últimos años, y no lo dicen los guanajuatenses, lo dice el país como tal, el crecimiento que tiene Guanajuato y el impacto que tiene en esta zona del Bajío es muy importante. Nada más por un ejemplo, hoy estos cuatro o cinco estados que están en el Bajío, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. El diamante le llamamos. Exactamente. Lo que nosotros le llamamos el corredor central. No sé si te he comentado alguna vez del corredor central. Pero este corredor central es el motor de México y la suma de los otros tres estados suman Guanajuato. O sea, la capacidad en Aguascalientes y San Luis Potosí, entre los tres suman Guanajuato. En cuanto a poder económico, en cuanto a población, en cuanto a movimiento económico. Ahora, eso es muy bueno. Guanajuato se está empujando, se está generando empleos, se está trayendo. Pero el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento económico. O sea, está bien que crezcas económicamente, pero nosotros lo que tenemos que buscar es tener un desarrollo. Un desarrollo que nos permita llegar a calidad de vida, a una mejor calidad de vida. En todas las capas de la población. En todas las capas de la población. ¿Y qué sí sucede? Que en Guanajuato tenemos una gran desigualdad. Hay zonas muy pujantes. Déjame preguntarte. ¿Este crecimiento económico de los últimos años ha aumentado o ha disminuido o ha mantenido la desigualdad? Los últimos años ha venido creciendo a ritmos de 5 o 6 por ciento. Este último año fue un poco menor. Pero sigue siendo, en términos nacionales, el referente. ¿Pero nuestra desigualdad se agrava o se soluciona con esto? La desigualdad no ha tenido grandes modificaciones. Se mantiene. Se mantiene. Pero lo que sí es un hecho es que... Pero si crece la población y se mantiene la desigualdad, tienes a más gente en estado de vulnerabilidad. En eso sí, estamos de acuerdo. Tenemos más... Bueno, ha habido pequeñas reducciones. De acuerdo a los datos, ha habido pequeñas reducciones y más o menos tenemos... Pero en tomos es muy lastimosa la desigualdad que tenemos. Tenemos en Guanajuato sobre 550 mil ninis. 550 mil chavos entre 17 y 27 años que ni estudian ni trabajan formalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es el... Pues casi el 9 por ciento de la población. Guanajuato que tiene 5 millones 800 habitantes, tiene 50 mil son ninis. Pues es una gran parte de la población. Y nos debe de preocupar mucho porque no es que no tengan ni oficio ni beneficio. Pues a lo mejor están en la informalidad, a lo mejor hacen chambas de vez en cuando, pero formalmente no están ni estudiando ni trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Pues que pueden ser caldo de cultivo para el crimen organizado. Por otra parte, tenemos el dato de que tenemos muy buena ocupación. De que Guanajuato ha crecido en su empleo. Que hay zonas donde ya prácticamente no hay tasa cero de la desocupación. ¿Cómo compaginas estos dos datos? Mira, ¿qué sucede? Si yo me pongo a buscar a un ingeniero o a un técnico electricista o a un albañil, me cuesta muchísimo trabajo conseguir. No hay. Si tú vas a las fábricas de calzado y los pespuntadores están cotizadísimos y la industria automotriz sigue demandando muchísima gente. El problema es que no hemos logrado tener la capacidad para alinear nuestro capital humano con el desarrollo. ¿Estos jóvenes son inempleables de alguna manera? No alcanzan las oportunidades. ¿A qué me refiero? Su nivel de preparación, su nivel de formación profesional no le está dando suficiente para aprovechar las oportunidades que está generando el desarrollo. Y es lo que te dije, no es sinónimo el crecimiento con el desarrollo. Lo que tenemos que buscar es capacitar, trabajar con estos chavos. ¿Tarea del Estado o tarea de todos juntos, sociedad y Estado? No, es un tema de todos. O sea, señalar y decir que toda responsabilidad del gobierno es muy miope y muy poco productivo porque realmente no vas a encontrar la solución. Los gobiernos sin el apoyo de la sociedad no se desarrollan. Mira, es bien evidente que en las zonas más desarrolladas del mundo, si tú vas a Boston o si tú vas a Finlandia o si tú vas en las zonas más desarrolladas del mundo, es donde más participación ciudadana hay, donde los gobiernos tienen mucho menos peso específico, inclusive donde tienen menos influencia política porque la sociedad tiene una gran participación. Eso se llama gobernanza y de alguna forma es lo que rige que el gobierno no tenga tantos impactos el hecho de que si llega un cuate que a alguno se le hace populista, o un cuate demasiado fascista o alguien que... O sea, los modelos políticos no influyen tanto en el desarrollo. Sí, influyen en las políticas públicas, pero la sociedad es la que dicta para dónde vamos. O sea, sería difícil inventar un programa que se lleve un 2% del presupuesto si no tiene un consenso social. Claro, por supuesto. Es más, los programas salen de las propuestas de la sociedad. Este documento por eso es importante, porque es un documento que sale de la sociedad, que sale de las inquietudes. Participamos más de 70 líderes de opinión que no tienen ningún beneficio más que aportarle a su Estado y que lo único que tienen ganas es de tener un entorno mejor. Gente que se ha preparado, que ha trabajado en muchos consejos, que ha participado en muchas organizaciones de la sociedad civil y que de alguna forma le ha dedicado tiempo para armar este documento. Ese es lo valioso de este documento. Si tú te fijas, son propuestas muy concretas, hablan de puntos muy específicos, hablan de garantizar que las licitaciones y compras públicas sean claras y dice, ¿cuáles son los mecanismos para la claridad? No nada más nos quedamos en, oye, queremos licitaciones más claras. No, este mecanismo hay que usarlo. Infraestructura social, el desarrollo de las pymes y así en términos de seguridad, en términos de desarrollo social. Nosotros tenemos ocho líneas que nos basamos en esto, que es la participación ciudadana, como te decía. El desarrollo de la sociedad no va a ser sin la participación ciudadana. O sea, si la sociedad no participa, los gobiernos se limitan mucho. Entonces, tenemos que fortalecer la participación, tenemos que hacer que los consejos ciudadanos funcionen bien, tenemos que buscar que haya cada vez más participación ciudadana en las colonias, en las escuelas, en las iglesias. Aquí encontramos un fenómeno después de muchos años. Lo hemos venido documentando una y otra vez y pareciera ya un patrón. Los consejos ciudadanos se forman para darle credibilidad a políticas gubernamentales y se baja la exigencia en la conformación de los mismos, pues para que sean acompañantes. Y un poco se ha venido cayendo en una ceguera de taller, esto se repite, y perdieron la vigencia que tuvieron hace algunos años. Sin duda, ese es un área de oportunidad que tenemos. También el hecho de que seamos los mismos los que participamos en los consejeros le quita mucha frescura y mucho... Tenemos que buscar, primero que nada, definir cuál es el objetivo de un consejo en cada uno de los organismos. Ya una vez que defines cuál es el papel... Es mucha presencia empresarial y poca presencia, por ejemplo, académica. Cada vez tenemos más universidades y como que no hacen match. Por supuesto, y falta mucha presencia de mujeres. Tenemos muy poca participación de las mujeres. O sea, necesitamos replantear... Este es un momento central para dar giros importantes. Claro, sin duda. No, no. Y tenemos que garantizar que los consejeros que participan tengan responsabilidades y tengan compromiso con tal. Y que no solamente sea una banderita de que yo estoy en tal consejo y me siento muy contento porque estoy o porque recibo cierta información. Me gusta tomar fotos con el gobernador. Tengo un compromiso y tengo una cierta participación. Y también, no puedes participar en todos los consejos porque no te da el tiempo para participar de manera profesional. Tienes que tener un gobierno corporativo que dicte ciertas reglamentaciones. ¿Para qué? Para que garanticemos que esa participación sea efectiva y sea productiva. Oye, déjame decirle a quienes nos ven y nos escuchan que ustedes lograron sentar a los candidatos al gobernador, presentarles este documento en un evento que llamó la atención porque cuando estábamos en campaña escuchábamos a los candidatos todo el día y ustedes les dijeron, ahora les toca escuchar. Vamos a hacer una serie de planteamientos. Hubo buena receptividad, ahí se notó. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Sí sientes que se está permeando? ¿Se ha convertido en un tema de debate? Sin duda. Yo he escuchado y he visto en los medios que muchos de los candidatos ya están tomando nuestras propuestas como parte de su agenda. Cada uno de los organismos que participamos en diferentes zonas del Estado y en lo local pues llevamos este libro como base de nuestra agenda. Habrá temas concretos de cada uno de los organismos que verán por separado, pero acordamos que todos íbamos a llevar este libro como base de la agenda. ¿Y qué sucede? Que en lo individual, o sea, con este vendo macro no podías llegar a concretar y a ver cuál sí y cuál no. Era un lanzamiento. Exactamente. Pero en lo individual sí estamos revisando detalle por detalle, propuesta por propuesta. Y la idea es que sea esto parte del debate. En el debate ya veremos una confrontación entre ellos en sus ideas. El debate es que organiza Coparmex. Lo organiza Coparmex con el Consejo Comercial Empresarial y todas las organizaciones. Va a haber otro del Instituto Electoral, pero el de ustedes va a girar. Va a estar basado en este documento. ¿Alguien es interesado en conocerlo? ¿Dónde lo puede obtener el documento? Está en la página de Internet del Centro Patronal de León, de Coparmex León. Está en la página de Internet, más bien en las páginas de Facebook de los dos, del Consejo Comercial Empresarial y de la Coparmex. Y ahí lo puedes bajar. Está en un PDF que está muy fácil de ver y creo yo que es muy enriquecedor. ¿Se le pueden sumar propuestas? ¿Es un documento cerrado? ¿Es un documento abierto? Pues mira, es un documento vivo. Sin duda, para hacer la edición y para terminar el documento pues tenemos que cerrarlo. Pero se van integrando propuestas. Incluso hoy hemos recibido dos o tres propuestas muy interesantes que estamos incluyendo. Si alguien de la organización, de alguna organización de la sociedad civil tiene un tema que nosotros no lo hayamos incluido en el documento, por supuesto que estamos abiertos a recibir. Te comento uno muy de nuestro sector. Transparencia en los gastos de publicidad gubernamental. Es un tema muy importante. ¿Qué te pediría? Vamos dándole forma, vamos poniendo puntos específicos de qué es lo que nos gustaría en cuanto a la transparencia y cuáles son los mecanismos de seguimiento. Y entonces le damos forma similar a lo que tenemos y lo incluimos en nuestras propuestas. Porque evidentemente es un tema que todos compartimos. Todos queremos saber cómo se usa el recurso y que no se preste a manejos políticos o a corrupción. Y en ese sentido es muy importante poderlo tener en la agenda. Hoy Guanajuato tiene un sector empresarial de muchas orígenes multinacionales, porque tenemos aquí ya ejecutivos japoneses, alemanes, italianos y de muchas naciones, coreanos, etc. Ellos están participando un poco en definir, se están integrando con ustedes, hay foros donde se toma en cuenta su opinión, es su entorno, me imagino que también les preocupa la inseguridad, les preocupa la movilidad, etc. ¿Cómo se da este crecimiento de Guanajuato en el sentido de la participación de este tipo de empresarios? Mira, siempre puede ser mayor, pero vamos avanzando mucho. En mi consejo, en el consejo de la Coparmex, tengo empresas japonesas, alemanas, italianas que participan como tal. Y bueno, obviamente, pues ellos nos hacen propuestas. Tom Gravalos es muy proactivo y propone mucho. De Pirelli. De Pirelli, exactamente. O Seiji Shinohara, que es un japonés que también es un cuate muy... Porque podríamos enriquecernos mucho de otras tradiciones. Claro, porque tiene una visión diferente. Me senté con un grupo de japoneses la semana pasada y platicábamos del tema coyuntural del cambio de gobierno. Ellos no tienen ninguna preocupación. Ellos en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, cambian gobiernos de derecha a izquierda y no pasa nada. El gobierno sigue. Entonces, no hay tanta preocupación para ellos. Sin embargo, la preocupación que tenemos los mexicanos tiene que ver con la efervescencia política y todo eso, que a lo mejor ellos no la perciben. Pero yo los percibí muy tranquilos y con una visión mucho más en función de cómo vamos a hacer negocios internacionales. Para ellos les preocupan mucho más los tratados internacionales de comercio. El Telecán, el tratado que se acaba de cerrar con Europa, el tratado transpacífico. Todos estos tratados son para ellos mucho más importantes porque son gente que viene a comerciar con el mundo. El entorno bajo el cual decidieron sus inversiones aquí era uno y puede cambiar, y no por cuestiones locales. Bueno, y en ese sentido, todos vemos una vulnerabilidad de Guanajuato si dependemos de una sola locomotora, como se puede decir la industria automotriz. ¿El documento contiene propuestas en el sentido de cómo diversificar? Sin duda, sin duda. Tenemos nosotros una gran preocupación de que nuestras industrias tradicionales, como es la cadena Cuero Calzado en el caso de León, sigan aportándole muchos empleos y sobre todo mucha economía, mucho desarrollo económico en la sociedad. Para eso necesitamos transformarlas. Tenemos ahí dos propuestas enfocadas a la modernización de las empresas tradicionales, meterlas a la industria 4.0. Supiste que estuvimos en el País Vasco hace seis semanas, más o menos, donde conocimos los modelos precisamente de formación profesional y de innovación, donde alinean la innovación y desarrollo tecnológico con las escuelas de educación media y las profesionales, con las empresas, para generar competitividad. Y la verdad es que han tenido un gran éxito. Y, sin duda, nosotros tenemos un entorno mucho que nos facilita el tema. Tenemos grandes empresas multinacionales que nos están poniendo a las empresas locales una línea más alta en cuanto a calidad, en cuanto a innovación, en cuanto a desarrollo. Y eso nos permite ir a diferentes mercados. Sin duda, poner todas las canicas en la industria automotriz estratégicamente es muy riesgoso. Necesitamos fortalecer otras industrias. La industria agroalimentaria, la industria aeroespacial, las industrias tradicionales como el vestido, como el calzado cuero, como el turismo. Eso tenemos que fortalecerlo mucho, de tal suerte que tengamos más patas para poder darle una estabilidad a la mesa y que esté parejito para que los ciudadanos podamos desarrollarnos en esa mesa plana, donde tengamos empleos de largo plazo, donde tengamos posibilidades de desarrollo cultural, desarrollo deportivo, tengamos mejores áreas, tengamos una comunicación mejor. Pero tenemos que ir paso por paso. Y sin duda, la parte del empleo, la parte de garantizar los empleos para todos es muy importante. Mi preocupación va cómo logramos que todos los guanajuatenses nos alineemos a ese desarrollo. Cómo logramos que los 550 mil ninis que hoy no están teniendo la oportunidad y que estamos importando gente, no solamente de otras partes de México, sino de todo el mundo, aprovechar estas oportunidades. Cuando yo estaba en la prepa o en la carrera, nuestra visión de los mejores empleos eran fuera de México. Hoy estos mejores empleos están en Guanajuato. Tenemos que aprovecharlos y tenemos que buscar que los guanajuatenses aprovechen estos buenos empleos. ¿Qué tenemos que hacer? Y es una propuesta concreta, pues modificar los modelos educativos, vincular más los modelos educativos con las empresas, tener más centros de innovación y desarrollo tecnológico que están alineados. Hoy tenemos muchos centros de desarrollo tecnológico totalmente desvertebrados. Si tú le preguntas al CIMAT y al CIO y a algunos otros, al Ciatec o a algunos otros centros de desarrollo tecnológico, no tienen nada que ver uno con ellos ni tienen los mismos objetivos y tienen muchos recursos y tienen mucho potencial. Hay que alinearlos, ponerlos todos en el mismo sentido. ¿Para qué? Para que a las personas de Guanajuato les llegue el beneficio. A las empresas, a las micros y pequeñas empresas que hoy no han logrado subirse a este tren de desarrollo y sobre todo a las personas. Bueno, y ahí estás hablando también del gobierno federal, que estos centros son de CONACYT, entonces iría más allá solamente de los candidatos a gobernador. Sí, y también a los candidatos de la República, pero aunque son del CONACYT y hay mucho recurso estatal y hay mucha influencia para poderlos alinear. Segundo capítulo del documento propuesta de Guanajuato 2018 va a ser el debate. ¿Cuándo va a ser el debate? El día 28. 28 de mayo. Es el lunes 28 a las 7 de la tarde. Nosotros citamos a los candidatos a las 6 de la tarde. De hecho, citamos al público en general a las 6 de la tarde. ¿Puede asistir cualquier persona? No, es una invitación totalmente restringida y es una invitación que se hace a personas. ¿Se va a televisar? Se va a televisar. ¿Por qué es así? Bueno, yo me pongo a tus órdenes la transmisión personal. Bueno, nosotros te podemos pasar la señal con mucho gusto y lo puedes transmitir como tú quieras. Lo que queremos es que llegue a más gente. ¿Por qué no estamos dejando que esto sea abierto? ¿Por qué no queremos que se politice y que venga algún improvisado que lo tumbe, que lleguen y empiecen a gritar o que hagan porras? Entonces, tenemos que garantizar muy bien la selección de las personas. Ahora, es un auditorio chiquitito, estamos hablando de 300 personas. Nosotros tan solo, entre el CCE y las instituciones que suman, somos 70. Entonces, imagínate, pues ahí ya nos llevamos. Estamos invitando a 40 estudiantes, estamos invitando, tenemos otros invitados especiales, a líderes de medios de comunicación, estamos invitando a rectores de universidades, a intelectuales, y entonces, pues los 300 lugares se nos hacen poquititos. Entonces, ya más o menos tenemos la lista, las invitaciones se están lanzando y cada quien que llegue tiene que llegar con su invitación para que se les dé su gafet para que vaya a la zona específica que le corresponde. Aquí la idea del debate es que no sea un debate tradicional en el cual solamente hay interlocución entre los candidatos, sino también va a haber interlocución entre expertos, sí, y entre el público en general, estudiantes, universitarios principalmente y ciudadanos. Es una modalidad audaz, creo que va a ser más difícil que otros. Y redes sociales. Muy bien. Y redes sociales. Nosotros vamos a lanzar la semana que entra una convocatoria. ¿Dónde dos horas te alcanza? Sí. Más o menos dura el debate. Sí, dura más o menos dos horas, trece minutos. Muy bien. Vamos a hacer 20 debates en México iguales. Desde la COPARMEX se han convocado a las organizaciones de la sociedad civil en todos los estados, sobre todo en los estados que tienen elección a gobernador, once estados con elección a presidente municipal, a la presidencia de la República y a senadores. Entonces, estos 20 debates ya tienen una logística, tienen un equipo de trabajo, hemos invertido mucho dinero para que realmente sean debates muy profesionales y todos los tenemos muy bien estructurados. Los tres moderadores son expertos en comunicación. Ya no son como a mí me tocó hace tres años de ser medio un moderador improvisado, pero ya tenemos... Lo hiciste bien. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a tener a tres moderadores. ¿Y ese es uno igual para candidatos a alcaldes de León? El de alcaldes de León no es igual. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso suficiente para ser los dos iguales. Entonces, el otro es sin tanta producción, sin el live streaming directamente, sin el vínculo tan fuerte con las redes sociales, pero con la misma metodología, con la misma... Vas a hacer que nos sintamos un poco... después de la expectativa del primer debate que puede ser muy exitoso como me lo platicas. Le vamos a meter muchas ganas también, pero toda esta producción adicional que tiene... Pues es que los recursos son finitos. Y entonces, aunque hemos tenido muy buena respuesta de nuestros patrocinadores, pues tenemos recursos limitados. Entonces, queremos hacerlo lo mejor posible. Pero de todos modos va a estar muy bueno también el debate porque también vamos a involucrar la misma aplicación para... Un tema, por ejemplo, padre del debate es que durante la... Cuando conteste uno de los candidatos una pregunta, el público puede poner si le gustó o no la respuesta y entonces en las pantallas aparecen las manitas... Eso va a ser la nota. Esto va a estar padre. ¿El de alcalde cuándo es? El lunes siguiente. O sea, es el 28, es el 4. 4 de junio. Pues vamos a estar atentos a ambos, Jorge. Vamos a... Yo concluyo esta entrevista porque ya nos extendimos un poco, pero bueno, el tema lo ameritaba y yo creo que te voy a invitar a que regreses cuando pasen los dos debates para ver un poco cómo fue el retomar las propuestas del documento. Con mucho gusto. Nada más para decirte, el día 13 de junio nosotros vamos a tener un evento ya de alguna forma liderado por el Observatorio Ciudadano donde los candidatos van a firmar compromisos en relación a las propuestas. Y entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí le damos la estafeta al Observatorio Ciudadano para que ellos vigilen que efectivamente las próximas autoridades, los que queden o por los que votemos, le den seguimiento a sus compromisos que hicieron en falta en nuestras propuestas. O sea que ahí es donde se puede enriquecer el documento. Por supuesto. Para apurarnos nosotros los medios de comunicación interesados en que se regule la publicidad oficial en hacerte llegar algo. Así es. Jorge, muchísimas gracias. No, hombre, te agradezco muchísimo a ti y a tu público que nos escuche. De conocer más de este documento histórico porque además se origina en Guanajuato y ha sido ahora tomado como ejemplo para otras entidades del país. Así es. Propuestas bien estructuradas a los candidatos, en este caso a gobernador. Y bueno, pues una forma también de estar contrastando con quien resulte ganador de la elección su programa de gobierno. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Jorge Ramírez es presidente de la Coparmex León. Regreso en Uninoto. Regreso en Uninoto.